Yo quiero hacer un llamado que no nos olvidemos de Tocopilla. A mí me parece bien que la Presidenta haya tomado la decisión junto a alguno de sus ministros de estar después de la emergencia, pero me parece muy mal que se haya ido fuera de Chile. La emergencia continúa, eventualmente se va a producir otra emergencia. Yo creo que habla muy mal de la Presidenta el que ella se vaya de Chile en circunstancia en que la necesitamos acá. No entiendo lo que está pasando por la cabeza de la Presidenta de la República. Yo creo que ella en su primer mandato jamás habría actuado de esta manera. Creo que la cercanía con que se distinguía respecto de la gente la ha perdido. Y verdaderamente en Tocopilla hay gente que lo está pasando muy mal. Esto que haya ido a sacarse la foto me parece muy mal. Y entiendo que eso fue lo que ocurrió toda vez que ahora decide partir fuera de Chile cuando se la necesita acá.